No sé cómo ni cuándo nos dejamos de entender De pronto falto pedir perdón Que no encuentro solución No quiero dividir así nuestras vidas Pensar que no pude retener a quien quería amar No puedo darme un paso atrás Yo no me quisiera complicar Después de todo tú te vas Sabe Dios si volverás Pero esto es hoy, tal vez mañana me vuelvo a contradecir Si acaso cambias de opinión Salgo en busca de otro amor Y termino siempre aquí Yo no sé lo que me has hecho Que no puedo estar sin ti Ni que me has dado tú Que de pronto cambio de actitud Porque he perdido la razón Me lanzo a la calle Y te busco, busco y no te puedo hallar Y en cada detalle Te veo y veo que no vas a estar Sin más te percibo, más me lleno de ilusión Y llego a la conclusión No soy nada sin tu amor Nada sin tu amor No soy nada sin tu amor Nada sin tu amor Estoy fuera de mi control No encuentro placeres No encuentro placeres ¿Por qué no salvar la relación? Sé que me entiendes Estoy de aquí que me muero por recuperar Las mil y una noches Cuando éramos felices Y los tiempos eran mejores No sé cómo ni cuándo Nos dejamos de entender Ayúdame a encontrar la solución Me lanzo a la calle Y me busco, busco y no te puedo hallar Y en cada detalle Te veo y veo que no vas a estar Sin más te percibo, más me lleno de ilusión Y llego a la conclusión No soy nada sin tu amor Ni nada sin tu amor No soy nada sin tu amor Ni nada sin tu amor ¡Eso! Te lanzo a la calle Y me busco, busco y no te puedo hallar Y en cada detalle Te veo y veo que no vas a estar Sin más te percibo, más me lleno de ilusión Y llego a la conclusión No soy nada sin tu amor Nada sin tu amor No soy nada sin tu amor Nada sin tu amor Nada sin tu amor